Dulce, dulce es un gato que maneja Maneja y choca porque a veces se amienta Dulce, dulce es un gato que maneja Dulce es un gato que maneja y choca porque a veces se amienta En la historia de hoy, Dulce regresa rápido de ir a meterle como chofer de taxi privado Oye, compadre, ¿qué pasó, compadre? Dígese que ando buscando un Uber para que me lleve aquí a Cáceres Entonces, ¿te pido uno o qué? Sí, lo que pasa es que mira... Tengo un camarada que tiene un Uber Ah, pero ese gato calabario en el Multimedios Ah, sí, ¿y el ya le tocó? No, no, de dulces Ah, perdón Quiero que me lleve, pero yo voy por Multimedios, no quiero que les haga ofrender Pero el gato ocupará Pues a verle, dile que te deje en otro lado que no se hacen Multimedios A dos cuadras Que me deje basarte a M Ándale, sí Ándale, déjame hablarle Dulces No, no, oye, puedes venir conmigo para llevarme a un manado Ok, gracias, ya está, aquí te veo Ahí viene, ahí viene Mira, se ve a lo lejos Se viene, eh Ah, caray, ah Se ve, se viene a lo lejos, o sea que yo creo que... A lo lejos, a ver, a ver Ábreme todo, todo que está abierto hasta el poco A lo lejos Ah, jajaja Jajaja Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó El atravesó, ¡�úr! Ja, ja, ja Jajaja Jajajaja ¡Vamos! ¡Vamos! Oye pues te decía... Nomás no le... Nomás no le voy a hacer mencionar porque a todos le... le duele. Ya no está aprendido el carro. Es que se la paga y yo trae un... ¡Au! ¡Au! Si dulces como te venía diciendo... Si, si acelerale. ¡Adiós tu pare! ¡Adiós! Ah, no se subió mi amigo. Se fue aquí. ¡No me alcancé a subir! Oye... Oye nomás este... Eh... ¿Qué pasó Dulces? ¿Qué pasó? Oye Dulces... Dice que a dónde vamos. Dile que las hamburguesas están ahí por la... No voy a decir... No voy a decir que... No, no compadre... ¡Aquí es el multimedia nuestro! ¡No tranquilo usted! ¡Tranquilo! ¡Aaah! 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 No, no, no... No, no, no... Aca, acá, ya, ya... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! É... Este fue un chocón... ¡Uy, yo, que muy te atrajo! Se cayó un cuadro. No, 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 no. No, 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 no.